muy buenos días tengan todos ustedes un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta su estación la mejor ciento siete punto nueve pues bueno pues me presento aquí estamos compartiendo con ustedes la palabra de Dios pero venimos desde Jalpa Zacatecas mi nombre es Rosauro Flores Delgado soy originario de la parroquia de San Jerónimo Guadalupe Zacatecas tengo cinco años de ordenado bueno pues he estado también en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Jerez y estuve aproximadamente tres años y luego pues el obispo me pidió prestar mi servicio pastoral en Jalpa allá estuvimos tres años y pues estoy pues muy agradecido con Dios por estar aquí en el mineral de Fresnillo pues muy contento compartiendo en este día con ustedes la palabra de Dios bueno pues estamos en un periodo de vacaciones pues muchas personas que ya empiezan sus actividades de muy temprano gente que se levanta pues a hacer sus quehaceres en el campo no se diga las personas que van de camino las personas que nos escuchan también en el extranjero a nuestros paisanos las personas que se levantan temprano los panaderos en las tortillerías las amas de casa que se levantan temprano a prepararse para pues tener su casa ordenada pues los saludamos con mucho gusto aquí estamos pues con ustedes compartiendo la palabra de Dios y en este día yo los invito a meditar a reflexionar pues el evangelio del día de mañana vamos a preparar nuestro corazón disponer todo nuestro nuestro ser pero de una forma especial les pedimos bueno nos pedimos que nos pongamos para iniciar con una oración vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos asista en este momento y que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra nuestro entendimiento nuestra inteligencia y sobre todo pues nuestra voluntad para disponernos ahí en casita ahí en tu trabajo ahí donde estés en un momento de silencio te invito a meditar esta oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Espíritu Santo gran consolador te alabamos por los siglos de los siglos derrama tus bendiciones sobre nosotros te agradecemos por la oportunidad de encontrarnos contigo y por dejarnos tu palabra con tus designios permite que te sigamos devotamente hacia nuestra salvación ilumina nuestro entendimiento y muéstranos tu palabra y otórganos tus dones para preservar en la fe que en la lectura de tu palabra santa nos sea revelada la voluntad de las tres divinas personas para el provecho personal y de nuestros semejantes amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén habla señor que tu siervo escucha del santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan el hermano de este y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado allí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús señor qué bueno sería quedarnos aquí si quieres haremos aquí tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías cuando aún estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta mis complacencias escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de gran temor Jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo levántense y no teman alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos palabra del señor señor Jesús pues queridos hermanos estamos meditando la palabra de Dios en este evangelio de san mateo que escucharemos el día de mañana en todas las celebraciones eucarísticas nuestra iglesia pues es universal en el cual está en comunión y en todas las misas escucharemos pues en esta fiesta pues muy grande que es la transfiguración de nuestro señor jesucristo pues bien pero hay que ponernos un poquito en el contexto porque Jesús toma esta decisión de tomar a sus tres apóstoles a pedro santiago y juan a dónde los llevan qué hace con ellos pues bueno recordemos pues dentro del seguimiento que tiene con sus bueno los discípulos que tienen con su maestro nuestro señor jesucristo pues les da una enseñanza los va preparando pero para qué los va preparando pues tiene una misión salvífica para ellos para todos los hombres para toda la humanidad de tal manera pues que ellos a veces están confundidos porque a veces buscan los mejores puestos ven a jesús como un líder político tal manera que ellos pues se desconciertan cuando escuchan hablar a jesús que les dice que va a morir cómo pasa esto pues si les dice el que quiera seguirme que tome su cruz a caray pues empiezan ahí como que a dudar no está hablando de muerte no está hablando de una situación pues triste complicada y también les dice en ese contexto anterior a este evangelio le dice que pues tiene que ir a jerusalén tiene que subir y ahí va a ser aprendido por los sumos sacerdotes y va a padecer entonces pues los discípulos pues empiezan a dudar a estar tristes a estar temerosos nuestro líder nuestro maestro va a morir que va a ser de nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo que sigue entonces jesús pues les quiere animar los quiere pues sobre todo que tengan un impulso más allá entonces toma a tres de sus apóstoles a pedro a santiago y juan pues se dice que son los favoritos de nuestro señor jesucristo porque los elige para en acontecimientos pues muy importantes allí en una de las resurrecciones los toma a ellos pero también en la oración en el huerto de getsemaní allí están ellos tres bueno lo sube consigo a un monte el monte sabemos que es donde se han presentado esas teofanías de nuestro dios hay montes como el monte tabor donde se presenta esta transfiguración pues de cierta manera donde esa teofanía se manifiesta pero también existe el monte de calvario el monte del sufrimiento el cual pues también la el monte oreb donde se manifiesta nuestro dios de diferentes maneras pues allí es donde habla nuestro dios lo más elevado en la cima entonces pues también nos invita a cada uno de nosotros a entrar en oración elevar nuestro espíritu a contemplarlo a ir más allá ir sobre todo a esa cima esa cima donde cada uno de nosotros pues debe tener ese encuentro personal con nuestro dios en un monte elevado en ese monte elevado en el cual pues es nuestro nuestro espíritu que se pone en contacto a través de la oración bueno que pasó ahí bueno en este clima de oración nos relatan los otros evangelios los sinópticos pues que los apóstoles se se quedaron dormidos quedaron dormidos en este contexto de oración y en ese momento Jesús se transfiguró pero que es eso de transfigurar a lo mejor lo entendemos pues es una forma que existe como una transformación una transformación pues claro vemos algunos aspectos de metamorfosis por decir de una mariposa digo que es un gusanito y se transforma una mariposa entonces hay cambios hay cambios pero en qué sentido el hijo del hombre Jesucristo tiene esa transformación bueno él asume una condición humana una condición humana en el cual él se presenta tal y como es humanamente pero no vemos ese aspecto divino y que de cierta manera pues no les tocó verlos a sus discípulos ni cualquier persona sino simplemente pues a ellos a ellos tres a pedro santiago y juan que privilegio tan grande para ellos de ver el resplandor a majestuosidad el rostro de nuestro dios tal y como es en realidad entonces nos dice que los despertó ese resplandor nuestro señor Jesucristo se transfigura nos dice el evangelio su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancos como la nieve bueno uno de los aspectos muy importantes para nosotros es que pues esa a nuestro dios se le representa con esa luminosidad bueno esa ese resplandor esa luz tan grande y pues esa esa luz se vuelve muy blanca que no se puede igualar en este en este mundo y quiere decir eso pues que también nosotros estamos llamados a imitar esa ese resplandor esa blancura recobrar esa inocencia en el cual pues desde chiquitos desde el bautismo a nosotros nos imponen esta vestidura blanca nos cubren con una sabanita y no se nos pide sobre todo que la conservemos intacta y también en otro pasaje del evangelio que nos invita pues a tener preparadas a es bueno es nuestra vestidura blanca el traje de gala con el cual entraremos al banquete de bodas y pues ese es el significado también de la blancura esa blancura que resplandece y tenemos estamos llamados también cada uno de nosotros a buscar el rostro de nuestro señor jesucristo y qué pasa después dice de pronto aparecieron ante ellos moisés y elías conversando con jesús bueno recordemos que para desde el antiguo testamento el pueblo de israel pues tenía como pues una cosa importante a estos personajes al hablar de moisés se está hablando de la ley y al hablar de elías está hablando de los profetas entonces aquí nos hace referencia sobre todo pues de un acontecimiento muy grande porque en jesús se representa la plenitud de la ley y los profetas de tal manera pues que conversan con jesús pero que hay en esta conversación pues podemos preguntarnos bueno pues algunos autores relatan que algunas algunos aspectos de esta conversación pues se habla de lo que tenía que padecer nuestro señor jesucristo en su paso por este mundo y sobre todo pues que ya estaba próximo próximo a su muerte nos está hablando de evangelio aproximadamente seis seis días antes que quiere decir esto de seis días hace referencia a la creación hace referencia en la cual pues el sexto día pues fue creado el hombre entonces en ese día pues muy especial pues también se está llamando a que nosotros tenemos que compartir esa plenitud como hombres como hombres creados a imagen y semejanza de nuestro dios y también nos dice el evangelio dice entonces pedro le dijo a jesús señor qué bueno sería quedarnos aquí si quieres haremos aquí tres tiendas una para ti otra para muses y otra para elías pues queridos hermanos al contemplar el gozo el resplandor de nuestro señor jesucristo pues hay un éxtasis muy grande están contemplando el mismo cielo el cual pues en ese éxtasis pedro está desconcertado y no sabe lo que decía pero de cierta manera pues pide hacer tres chozas tres chozas tres tiendas que hace referencia a la fiesta de los tabernáculos que se hacía en aquel entonces pues en esa fiesta se adoraba a dios por darle gracias a dios por las cosechas pero cada persona pues se hacía una tiendita una casita en el cual entraba de forma personal adorar a dios pero también hace referencia a que san pedro quería retener un poquito más a estos personajes porque pues el éxtasis la vivencia de contemplar cara a cara a nuestro dios tal y como es es la gloria infinita entonces al estar ahí contemplando a nuestro dios pues ya no hay nada que hacer aquí es para lo que estamos viviendo esta es nuestra meta nuestro fin último aquí tenemos que estar sin embargo pues nuestro dios nuestro señor jesucristo le dice bueno pero para ello pues llega de todos hay una una cuestión pues muy importante dice cuando estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo la presencia de dios padre bueno sabemos que para el antiguo testamento para que diera se diera testimonio validez a un acto tenía que haber tres personas entonces le daba un carácter legal a este acontecimiento muy importante también se hace presente la voz del padre en quien afirma quien es jesucristo este es mi hijo muy amado es el amor de nuestro dios hacia su hijo pero también a toda la humanidad tiene una misión la segunda persona de la santísima trinidad y aquí nos dice él tiene puestas sus complacencias que nos pide hay un imperativo nos manda que lo escuchemos pues queridos hermanos esta escucha se está perdiendo hoy en nuestros días no queremos escuchar la voz de dios estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestra sociedad hay crisis en todas las instituciones nos quejamos a veces de la mala educación a veces nos quejamos de que faltan valores en las familias nos ha rebasado la violencia que vivimos con miedo tantas cosas pero que nos dice la sagrada escritura respecto a esto que nos dice la palabra de dios porque no lo escuchamos y no solamente se escucha con los oídos no también se debe escuchar con el corazón hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos que me está diciendo dios con el acontecer de nuestro tiempo qué está pasando en nuestra sociedad porque a los jóvenes ya no les interesa las cosas de dios nos estamos apartando de del camino que dios tiene para nosotros de tal manera que cerramos los oídos a la voz de nuestro dios y los abrimos a las cosas mundanas hoy nuestro mundo está muy contaminado escuchamos otras cosas está lleno de violencia a veces lo que vemos pues a veces en los medios de comunicación en las series tanta violencia tanto pues a lo mejor también ya no le encuentran sentido a la existencia a la vida pues son las cosas que estamos viviendo hoy en día entonces nuestro dios nos invita a escucharlo también pues nos dice que al oír esto los discípulos cayeron rostro a tierra llenos de gran temor bueno porque caen a rostro a tierra los discípulos bueno pues aquí hay que recalcar que se tenía la creencia desde el antiguo testamento que quien viera a dios pues iba a caer muerto porque nadie no podía ver en vida entonces ellos al escuchar la voz de dios padre pues caen rostro a tierra con ese temor de que morirían sin embargo pues jesús los tocó y les dijo levántense y no teman bueno queridos hermanos hay muchos temores hoy en día nos asusta la inseguridad nos asusta a veces tanta migración cuando vemos tantos hermanos migrantes que pasan en los vagones del tren de caray pues hay mucho desempleo hay pues también en este sentido pues anticultura de la muerte nos estamos matando unos a otros desde el seno de nuestra madre la madre ahí se atenta contra la vida estamos pues muy temerosos de muchas cosas no le debemos de tener a nada lo que nos dice también el evangelio hay que temerle a quien puede arrojarnos al lugar de castigo ya sabemos que hace referencia a nuestro dios pero también nuestro dios nos dice levántense de que hay que levantarnos pues a veces estamos por los suelos estamos caemos bajo en los vicios caemos bajos sobre todo en la dignidad de la persona a veces cuando pasamos por las calles pues vemos como pues muchos jóvenes ya no le encuentran sentido a su existencia se alejan de las cosas de dios en lugar de preferir de hacer el bien pues eligen el mal entonces pues ahí dios nos dice que hay que levantarnos levantarnos de una forma personal en la familia también como estamos hay mucha violencia en la familia violencia verbal violencia física violencia económica y sabemos la importancia que tiene la familia porque desde allí se gestan los valores de tal manera que también nos invita a levantarnos como familia como sociedad no quedarnos en el lodo en el polvo somos hijos de dios tenemos esa dignidad y bueno ya no la sabemos reconocer tenemos que levantarnos tenemos que perder el miedo y elegir siempre optar por las cosas de dios y nos dice al final de este evangelio alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a jesús mientras bajaban del monte jesús les ordenó no le cuentan a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado entre los muertos pues queridos hermanos pues qué bonito sería contemplar a nuestro dios y lo contemplamos a veces en sus sacramentos monumentos de oración pero sabemos que la vida del cristiano debe de seguir tenemos que bajar a la realidad tenemos que continuar con nuestros trabajos cotidianos a veces se siente uno cansado abrumado por las cargas del trabajo para papá para mamá a veces pues las situaciones están muy complicadas el trabajo de cada día cuando tal vez papá en su taller en el campo pues llega un poquito cansado agotado agobiado pues sabemos que dios nos da esta probadita del cielo para decir después de esos cansancios después de estas fatigas después de esos problemas que enfrentas a diario hay una probadita del cielo en cual te da una paz aquí en la tierra y todos los hemos experimentado decir ay pues quiero estar así en paz toda la vida bueno esa pala vamos a conseguir al final de nuestros días vamos a contemplar cara a cara a nuestro dios pero sólo si cumplimos con el mandato de nuestro señor jesucristo si escuchamos su voz si seguimos el camino que nos está indicando vamos a llegar a contemplar junto con pedro santiago juan el rostro de nuestro señor jesucristo hay que transfigurarnos interiormente de que hay que transfigurarnos pues a lo mejor ya tenemos la ropa muy sucia la ropa del alma que a veces ya pues ahí a veces ya hasta huele a pesta que pues tiene ya tiempo que ni siquiera nos confesamos que nos acercamos a nuestro dios hay que tratar sobre todo también de acercarnos con el hermano con el cual estamos distanciados hay que transformar también nuestro corazón si hay mucha violencia en tu en tu familia pues trata de arreglar estas situaciones de dialogar pedir perdón poner esas virtudes como la humildad la sinceridad nos hace falta mucho educar a nuestros hijos sobre todo en esa pureza porque se está perdiendo la inocencia de los niños de nuestros jóvenes causa de los medios de comunicación entonces necesitamos también transformar y que recobren esa blancura de la cual hablamos hace un momento que como bautizados estamos llamados a tener y conservar hasta el día de nuestro de la venida de nuestro señor jesucristo entonces pues hoy pues tenemos que bajar estamos abajo del monte tal vez sigue el camino del calvario pero dios nos da las fuerzas necesarias para continuar nuestro camino nos va acompañando a nuestro lado sin él no podemos nada con él lo podemos todo pero tenemos que continuar en esta lucha en nuestros quehaceres de nuestra vida cotidiana en nuestros estudios en nuestras escuelas nuestros trabajos en fin en cada una de nuestras labores que nosotros realicemos día con día pues queridos hermanos jesús nos invita a transfigurarnos a poner esa blancura en nuestro corazón a transformar cada una de nuestras vidas que sea para mejor para bien de nosotros mismos de nuestros hermanos bueno pues aquí pues este asaje del evangelio nos pues tiene mucha tela donde cortar cada palabrita cada aspecto importante pues nos dice también que nosotros debemos de escucharlo y es lo que estamos haciendo escuchar la palabra de dios cuál es tu monte en este momento tal vez estás teniendo un momento de resplandor de transfiguración tal vez tú el otro monte pues es el calvario algunas personas que sobre todo las personas enfermas están pasando por ese calvario y pues si tú estás pasando por este momento también de transfiguración pues ayúdale a tu hermano a pasar ese monte de calvario ese monte sobre todo de viacrucis de crucifixión vamos juntos en esta barca como lo dice el papa francisco vamos caminando juntos entonces pues vamos juntos hacia esta meta definitiva al encuentro de nuestro señor jesucristo pues tantas cosas que tienen que dejarnos el evangelio en este día y es una preparación porque mañana es domingo día del señor en el cual pues debemos de participar todos en la sagrada eucaristía no como un acto meramente legal de que hay que cumplir por el cumplir sino porque sabemos que vamos a encontrarnos con nuestro señor jesucristo vamos a encontrarnos sobre todo con su rostro vamos a encontrarnos con su palabra a escuchar lo que nos indica hoy el padre a través de este evangelio pues los invito sobre todo a acudir a sus parroquias a sus lugares donde pues tengan más cercano sus capillitas sus templos allí hay lugares donde pues no hay capillitas pero la gente con gran fervor acuden allí ejemplo ahí bueno acabo de llegar estoy conociendo la parroquia y san en san carlos este pues no hay una capillita la gente pues se reúne ahí abajo los muchachos entonces pero es muy satisfactorio porque es la iglesia viva la iglesia viva que cada uno de ellos conforma una piedra en el cual pues podemos decir pues no hay una catedral no hay un templo no no necesitamos de eso simplemente que tengas fe que acojas la palabra de nuestro señor jesucristo y ahí te encuentras necesitamos tanto de dios y más hoy en estos días que nos hemos alejado tanto de estas situaciones pues muy tristes se acercan las personas a nosotros a pedir oración hay mucho sufrimiento hay mucho dolor porque nosotros mismos lo estamos ocasionando apartándonos de la voluntad de dios hay mucho sufrimiento hay mucho dolor en nuestra gente y claro hay que seguir orando uniéndonos nos dice san pablo cuando un miembro del cuerpo sufre pues todo el cuerpo sufre así también es la iglesia si alguien sufre alguien está pasando un momento difícil pues todos nos debemos de doler entonces por las personas que nos siguen a través de estos medios los invito a seguir pidiendo por la paz no hay que bajar la guardia a estos en estos momentos difíciles pues la la oración tiene un poder pues muy grande parece insignificante que no tiene eco pero es todo lo contrario nuestra oración tiene un eco pues muy grande es la debilidad de dios entonces ahí hay que permanecer en familia acudir a la santa eucaristía rezar el santo rosario en nuestras casas pero sobre todo también en la acción está la oración pero también la acción de educar a nuestros hijos en los valores que se han perdido y pues ahí están desde chiquitos propongo tienen mucha conciencia y por ahí los psicólogos son como esos pequeñitos son como esas esponjas que absorben todo si tú rezas en tu familia te pones a rezar a contemplar a corregir también que cuesta el momento cuando tu hijo llega a lo mejor con el juguete de tu vez del vecino o de su primito y cuando tú le dices que no te pertenece ese juguete regresa a salud pues allí empieza sobre todo pues la la educación pero también el ejemplo le decimos a nuestros hijos de que no griten de que no peleen pero si entre mi esposo o mi esposa estamos y yo estamos en esta situación complicada pues desafortunadamente pues no podemos dar ese ejemplo y así pues muchos aspectos muy importantes que se tienen que vivir desde el seno familiar y pero principalmente acercarnos a nuestro dios acercarnos en este aspecto pues muy importante de nuestra de nuestras vidas y dios nos habla a través de los acontecimientos sepamos discernir los signos de los tiempos que está pasando pues hay mucha indiferencia también indiferencia a mí que me importa el vecino a mí que me importa que la gente muera que haya violencia pues a mí me importa que haya baile me importa la feria me importa llega el mejor grupo para las fiestas cualquier cosa así como que es vamos un siendo muy indiferentes entre nosotros entonces necesitamos dolernos trabajar juntos en unidad en esta problemática pero sobre todo como le decía hace un momento en este tema de la transfiguración transformar nuestro corazón transformar nuestro ser transformar nuestra familia transformar nuestra voluntad nuestro razonamiento hacia las cosas de dios pues bueno vamos a hacer una oración respecto a esto de la transfiguración bueno allí en donde estés un momento vamos a guardar silencio medita y reflexiona la siguiente oración por la transfiguración del señor señor que con la transfiguración de jesús nos alientas a llevar la cruz alienta nuestra esperanza para que un día lleguemos a brillar como tú ya que te reconocemos como nuestra cabeza quieres ser dócil a la manifestación de tu divinidad mi señor jesús con la transfiguración nos diste un signo que no se equivoca de que eres el líder que no defrauda la llamada del padre a que te escuchemos me invita a estar más atento a tu voz a tus criterios a tus puntos de vista para afrontar la realidad cotidiana señor llénanos de tu espíritu para caminar contigo hacia jerusalén hacia la cruz a sabiendas de que al término del camino será participar contigo de la gloria de la resurrección tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén pues queridos hermanos pues en esta meditación en esta oración ese espíritu recogimiento nos invito a seguir con nuestras actividades con nuestras luchas diarias y seguir en oración y pues agradezco sobre todo pues a todas las personas que nos siguen a través de estos medios de comunicación son los areópagos de nuestro tiempo las redes sociales benditas redes sociales que nos permiten llegar hasta sus hogares hacia el corazón y que una palabrita sobre todo del evangelio pues siga transformando nuestro corazón y estar en este en esta lucha diaria y pues mucha gente nos sigue a través de esta estación que llega a muchos rincones de nuestro estado de a través del internet a nuestros nuestros vecinos a nuestros paisanos del norte y aprovecho también para mandar saludos sabemos que nos escuchan en parroquia de origen escuchan mucho esta estación este a las comunidades bueno parroquia de san jerónimo en sí nuestras comunidades a la laguna onda pátima y boritas bañuelos palmira san isidro canegra comunidad las coloradas también pues a los lugares donde he estado imagino que también por ahí me están viendo en jalpa al pasacatecas entonces pues también allí en jerez a los sectores santa cecilia acá en la santa cruz el diezmo santa escuela pues todos estos lugares gente muy buena gente que pues nos ha acompañado en estos cinco años de ministerio y pues aquí estaremos aquí en fresnillo atendiendo lo estamos en la parroquia nuestra señora del refugio estamos ahí colaborando en esta parroquia el diácono el diácono ramón está la cabeza el señor cura el padre cristian entonces pues allí estaremos confesándoles atendiendo los también en con los enfermos estamos también pues en las misas dominicales en el templo que estoy conociendo el templo muy grande san mateo allí pues los domingos me sorprendió porque pues tiene una capacidad pues muy muy grande entonces pues aquí estamos al servicio del evangelio al servicio de dios al servicio del pueblo cristiano y pues les agradecemos mucho el cariño el aprecio pues que tienen hacia los sacerdotes y pues nos seguimos encomendando sus oraciones para que la luz del espíritu santo nos ilumine y podamos seguir guiando las almas y ganando sobre todo pues esas almas para nuestro dios pues bueno pues no sé si bueno bueno pues me despido que tengan un bonito día y pues que dios los bendiga les doy la bendición que el señor los bendiga y los proteja amén que el señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia que el señor les descubra su rostro y les conceda la paz y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre que tengan un excelente sábado que dios los bendiga hasta la próxima amén amén